Cuatro sujetos a las ocho y media de la noche, momento donde justamente hay mucho flujo de tránsito en esta avenida, entraron a esta casa a masazos. Fíjense lo que es la puerta principal, cómo que ha quedado luego de recibir esos golpes. Golpes que fueron escuchados por los vecinos, que dieron alerta al 911 y por eso la policía se acercó al lugar. Pero fue demasiado tarde, porque en cuestión de... Estamos viendo el video, pero están tapados con tipo pasamontánea, cosa que habitualmente usan un gorrito, pero terminan siempre descubriéndolos. Acá es muy difícil, porque están absolutamente tapados y con un tremendo masazo, le pegó varias veces, entraron. Y bueno, la casa tiene cámaras por todos lados, también tenemos las cámaras de adentro, cómo van entrando a las habitaciones, ¿no? Sí. Bueno, eso nos da la pauta de que esto fue totalmente planeado. Tenían el dato de que la casa en ese momento estaba sola y aunque hay tres cámaras de seguridad, una en la entrada, que los capta perfectamente, y dos en las paredes de afuera, aún así, y con alarma, eso también. La alarma empezó a sonar en el momento que ellos ingresan a la casa, en tres minutos y medio. Eso es lo que duró. ¿Están armados además? Sí, se ve a uno de ellos apuntar. Están armados. Están armados, entraron en forma muy sigilosa a la casa, a pesar de haber utilizado una masa y provocado ese ruido. De cualquier manera, se los puede ver, vieron subiendo la escalera como con cuidado, como para no hacer ruido, aunque no había nadie. Tardaron, les decíamos, tres minutos y medio en encontrar el dinero, donde el propietario de este lugar había vendido una propiedad recientemente. No había podido guardar toda la plata en el banco, por eso tenía la plata en pesos y en dólares dentro de la vivienda. Y eso es lo que sabían. Eso es lo que el doño está seguro, que sabían. Claro, porque lo vinieron a buscar. Fíjense, ahí cómo ha quedado la puerta entonces de los mazazos recibidos. Y fíjense, hay un tema. Llama mucho la atención la forma en la que actuaron. Primero, bueno, ya tenían los pasamontañas, tenían la masa, venían perfectamente preparados. Pero, por ejemplo, aquí al lado hay un galpón que a las 5 de la tarde cierra. Entonces no había manera que escucharan los mazazos. Los que sí escucharon son los vecinos de al lado. Y algo que nos llamó mucho la atención, vecinos que ya salieron de la casa que no quisieron. Es más, para no ser captados con las cámaras, incluso el dueño de la casa salió con la cara totalmente tapada. Y esto también refleja el miedo que se vive una vez que pasa esto. Hay, para que se den una idea, en estas casas todas tienen cámaras de seguridad. Incluso hay una... Me voy a acercar acá porque parece que hay un tipo de movimiento para ver si podemos hablar con alguna de las personas si se escucharon algo. A ver, nos vamos a acercar, abrieron justo la puerta. A ver, sí. Bueno, vamos a ver si... Perdóname, ¿escuchaste los ruidos ayer? Sí. ¿Me podés contar, por favor? Estamos justo en la casa vecina. Sí. Que fue la casa que pudo haber escuchado los mazazos. ¿Fueron ustedes que dieron aviso en 911? No, fue mi vecino de al lado. Mi vecino. ¿Escucharon, decías, los mazazos? Sí, se escuchó todo, sí. Sí, yo agarré y puse la alarma. Pero a muchos no les importó, parece. Los siguieron haciendo lo suyo. ¿Los viste salir? Sí, por las cámaras. ¿Qué alarma vecinal tienen? ¿Pudiste saber en qué se manejaban? En un auto blanco, si no me equivoco. En un auto blanco. Sí. Decías que hiciste accionar la alarma. ¿Significa que hay una alarma vecinal? No, no, la alarma de casa. Accioné la alarma y, bueno... Él tiene doble reja. Bueno, no se fueron, en realidad siguieron. Rejan la puerta y rejan la brega. Y en un momento ya... A ver, ¿nos llama la atención? ¿Escuchaste los ruidos? Sí, obvio. Y rejan la ventana. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Había mucha gente en ese momento en la calle? ¿En la calle? No, no, desconozco, no lo sé. ¿Cómo es la zona? Porque vemos que en este momento es un bulevar, pasa gente todo el tiempo, ocho y media de la noche. Y, bueno, pasa que no se ve nada, qué sé yo. Si bien está bien iluminado, pero había otro auto, estaban tapados, qué sé yo. A ver, ¿tenés una casa? ¿Tenés doble reja? Sí. Cámara de seguridad. La casa del lado igual. Hay un sistema de casas inteligentes, según dice en tu casa. ¿Por qué tanta seguridad en ambas casas? Y, bueno, supongo por la inseguridad que vive el país. Sí, pero digo, ¿es una zona donde suele pasar, lamentablemente, entraderas de este tipo? En todos lados pasa. No, entraderas no. Va, a la vuelta de acá, sí, el año pasado. ¿Había con tu vecino? Algo por teléfono, sí. ¿Y qué te dijo? Sí, imagínate, estaba en estado de shock. ¿Pero considera que esto no fue al boleo, que es algo planificado, o trascendió? No, desconozco esa información. ¿Escuchaste algo? No, acá no hay nadie. ¿No hay nadie? Creo que no. ¿Se escuchaban los mazazos en ese momento? Se escuchaban los mazazos, por supuesto. ¿Y eso había comentado el shock, pero tenía alguna hipótesis de lo que había sucedido? No, no le pregunté, la verdad que no le pregunté. ¿Te comentó esto de que le habían robado la plata de su propiedad? No, 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 no desconozco si le robaron dinero, no, no lo sé. ¿Qué es lo que te pudo contar? ¿Qué atinó a contarte? Nada, o sea, lo llamé para ver si estaba en su casa, me dijo que no. Y, bueno, me dijo, me están robando, así que... ¿Me están robando? ¿Lo podía ver desde otro lado? Y sí, tiene cámaras. Sí, sí, lo podía ver. Cámaras por internet, desde que se pueden ver. Exactamente, sí. ¿O sea que él estaba viendo el momento exacto que estaban entrando a su casa? Creo que lo empezó a ver cuando yo la hice. ¿Y no tuvo forma de frustrarlo? Porque si bien se avisó al 911, ¿no llegaron a tiempo? Eh, no, tardaron, no sé, cinco minutos en llegar, así que ya se había venido cuando llegaron. Tardaron muy poco, ¿verdad? Muy poquito. Sí, llegaron bastante rápido. Bastante rápido. Pero, digo, ellos en encontrar el dinero lo hicieron rapidísimo. No sé si se robaron dinero, eso lo desconozco. No, el tema, digo, en el momento en que entraron y salieron, ¿cuánto tiempo estuvieron en la casa? Muy poquito. Si no me equivoco, tres minutos y medio, más o menos. Tres minutos. Sí. Muy bien. ¿Cómo sigue esto para ustedes ahora? Día a día. Día a día, bueno, esto que sucedió. No, ¿cómo sigue para nosotros? Normal, qué sé yo. Yendo a trabajar, y otra no queda. ¿Vino a tomar declaración la policía de ustedes? ¿Pudieron aportar algún dato? El vecino de acá al lado. El vecino de acá al lado. Sí, él fue el que llamó al 911, él fue el que fue a la comisaría luego. Te preguntaba esto porque están en red, hay cámaras, toman todos los recaudos, tienen recursos de seguridad. Sí. Y, bueno, no sé si están pensando en alguna otra alternativa. ¿Seguir en contacto? ¿Qué les queda? No, a ver, nada. No, otra cosa no queda. Más no se puede hacer. Decías que no estaba el dueño. ¿No está por lo que le pasó o dio la casualidad que no va a estar? En este momento no estaba. En el momento en el cual entró a robar, no estaba. Pero digo, ¿ahora está dentro de la casa? Creo que no está. Creo. ¿Crees? Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ¿tu nombre? Emir. Emir. Muchas gracias, Emir. Bueno, vecino pegadito al lado de la casa donde sucedió todo. Decían que es el vecino de la casa que está más para allá, el que había escuchado todo. Así que vamos a ver si más tarde podemos hablar con ellos. Eso todavía es temprano para algunas personas que recién están saliendo de las casas, como es el caso de Emir. Pero bueno, pueden ver acá cómo es que ha quedado esta puerta, que ya le cambiaron la cerradura. Pero también esta cuestión de estar viendo en vivo. Todos ellos aquí están conectados a través de los sistemas, pero tienen monitoreo inteligente. Es decir, que a través de Internet pueden ver las cámaras de seguridad del interior de su propia casa. Y este hombre pudo ver cómo le estaban robando en ese momento a través de Internet. Y la policía llegó rápido, pero aún así fue tarde, porque tres minutos y medio duró esto y se llevaron entonces el dinero que él tenía en la casa.